Hola, mi nombre es Carmen Tenorio, yo hoy en Jueves de México, Ciencia, Arte, Cultura y Sociedad, queremos compartir con ustedes una videocápsula que preparó Salma. En esta videocápsula, Salma nos habla de uno de los personajes más importantes de nuestro país, no solo localmente, sino a nivel internacional. Un poeta extraordinario y demasiado sensible. Se trata de Amado Nervo, quien nace en el estado de Nayarit, en la capital Tepic, y que posteriormente, después de haber renunciado a su vida eclesiástica, a sus estudios eclesiásticos, los cuales le dieron cierta sensibilidad para escribir gran parte de sus obras, se traslada a la Ciudad de México, donde empieza a desarrollarse como periodista, participando en algunas revistas importantes. Y bueno, posteriormente él viaja a Francia, donde conoce a Rubén Darío, una persona que se hace su camarada y con quien comparte gran parte de sus obras, y donde también pues conoce a su esposa, a quien le dedica una de sus obras más importantes y más bellas que pudo haber escrito. Bueno, pues esperamos que la siguiente videocápsula sea de su agrado, que aprendan cosas nuevas y no se olviden darle like. El día de hoy en México, Ciencia, Arte, Cultura y Sociedad, vamos a hablar de un ciudadano notorio de Nayarit, más concretamente en la capital del estado, Tepic. Se trata de Amado Nervo, quien fuera uno de los grandes poetas del modernismo y de América Latina. Amado Nervo, Nayarita de Nacimiento, creció en una familia con problemas económicos y muy religiosa, razón por la cual el poeta comenzó sus estudios eclesiásticos, mismos que dejaría después por decisión propia aunada a una economía difícil. Sin embargo, esta experiencia de haber estado relacionado con cuestiones espirituales, permearía sus futuros textos de cierto misticismo en su primera etapa, donde ahondaría en temas como la existencia humana, sus conflictos, misterios y la vida y la muerte. Tras abandonar sus estudios, Nervo comenzaría a ejercer periodismo, primero en Mazatlán y posteriormente en la Ciudad de México. Es en esta capital donde fundaría junto a su amigo Jesús Valenzuela la revista Moderna y colaboraría con la revista Azul, siendo que estas dos publicaciones fungirían como un impulso para el naciente movimiento modernista. Como parte de su carrera periodística, se ha enviado a París, donde conocería al excelso poeta nicaragüense Rubén Darío, gracias a lo cual completaría su formación como literato, al también mezclarse con artistas parnasianos, quienes influirían en su de reaccionar contra la poesía declamatoria y el romance. No obstante, en París se casaría con Ana Cecilia D'Ailiès, quien fallecería en 1912 dejando muy afectado al poeta, quien le escribiría La amada inmóvil, poema que no vería la luz pública hasta después del fallecimiento del autor. En México, el poeta ejerció como profesor de la Escuela Nacional Preparatoria y fue nombrado inspector de enseñanza de la literatura. Asimismo, ingresó en el servicio diplomático mexicano, lo que le permitió viajar a Argentina y Uruguay constantemente. Es en este segundo país donde en 1919 moriría, no sin antes tener una suerte de reacercamiento al catolicismo que influiría en la última etapa de su obra. La vasta obra de Nervo se compone de prosa y verso, sin embargo, es mayormente reconocido por este segundo desempeño. Sus influencias religiosas inspirarían obras como Perlas Negras y Místicas. En una segunda etapa, la mexicanidad, su estancia en París y la influencia de artistas parisinos y desde luego la influencia de Rubén Darío, le conferirían a la obra del poeta una perspectiva menos mística y más acercada a lo liberal y a lo humano. En esta época escribiría poemas de 1901, por ejemplo, en 1909 publicaría en Voz Baja un trabajo que se asocia más con la paz espiritual, a raíz de la muerte de su esposa. Posteriormente, las doctrinas orientales, la aspiración al Nirvana, darían como resultado las obras El arquero divino o El estanque de los lotos. El autor además incursionó también en el Cuanto Breve, El ensayo y La crónica. De su narrativa pueden destacarse El domador de almas o Almas que pasan. La obra de Amado Nervo, tan versátil gracias a su refinamiento, perfeccionismo formal y el resalte de la estrofa como algunas de sus características, continúa resonando hasta nuestros días, confiriéndole el estatus de gran poeta mexicano, orgullosamente Nayarit.